Yo, yo, yo menor, hay mucha gente clasista de lo peor Que por su nivel económico piensan que son lo mejor Me juzgan porque no tengo dinero Señalan como si fuera un ratero Y no se miran primero Porque yo vengo de quiero Me juzgan porque no tengo dinero Señalan como si fuera un ratero Y no se miran primero Cerca de mi no los quiero Solo porque tengo un trabajo humilde Me miran muy raro y sonrisa finge Me menosprecian mejor que se ubique Antes que el karma se las aplique Y no son reales, artificiales Por conveniencia, mi está aquí no vale Dejo muchos rivales, pero a mí me valen Por eso mi foto en su whatsapp no sale Me juzgan porque no tengo dinero Señalan como si fuera un ratero Y no se miran primero Porque yo vengo de quiero Me juzgan porque no tengo dinero Señalan como si fuera un ratero Y no se miran primero Cerca de mi no los quiero Su ego los está dejando ciego Con ellos no brego donde ellos no llego Al vanidoso le mandamos fuego Yaya protect me, esto no es un juego Mujero hombre caen en lo mismo Puro clasismo lleno de egoísmo Solo piensan en ellos mismos Se irán al abismo por su silismo Me juzgan porque no tengo dinero Señalan como si fuera un ratero Se digan y no se miran primero Porque yo vengo de quiero Me juzgan porque no tengo dinero Señalan como si fuera un ratero Se digan y no se miran primero Cerca de mi no los quiero Me sentía vacío, ahora sonrío Vivo tranquilo, no me meto en lío Su corazón frío, no es como el mío Vejándose en mi y no saben ni pío Me voy para arriba, me andan en chismes Se muerden, se pican cuando hago mi business No son reales, parecen de Disney Y mi D-Reeding, abúndale, Ripley Yo, Fayanis Venimos desde abajo, pero seguimos en el ring Tú sabes que en la música danzal somos el king Me sentéis Yo, 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 yo Yo Gracias por ver el video.